Todos se invito a que se vengan a comer una torta aquí, son tortas baratas, económicas, todos la pueden comprar. Entre el ir y venir de los comensales que se deleitaban con el peculiar sabor de sus tortas, hechas de bolonia, repollo, tomate y su toque de chicharrón, trabaja León Valdés Hernández, quien afirmó que las mejores tortas frías en Mexicali, solo las encuentras en el Zacatecano. Yo le ayudé a mi papá cuando estaba chico, mi papá fue el que lo inició, lo inició porque no había trabajo, y empezó a hacer las tortas para venderlas, o sea se quedó en esas tortas y yo le empecé a ayudar, y así seguimos todavía. Hijo de Don León Valdés Arenas, mejor conocido como el Zacatecano, indicó que la tortería inició allá por 1955, cuando los terrenos de Kobach formaban parte de la fiesta taurina de una plaza de toros que se ubicaba en esa zona. En estos días que eran los festivos, el 15, el 20 de noviembre, había muchos festivales, venía mucha gente y había negocio para todos. Don León indicó que con todas esas atracciones a la vista, los días festivos fuertes eran sinónimo de buena venta, pues los puestos se llenaban de gente para comprar lo que fuera que vendiera. El señor Valdés explicó que con el tiempo y debido a que Mexicali era muy chico, todavía el negocio fue obteniendo fama entre la comunidad cachanilla. Se conocían no todos, venían aquí los muchachos, cuando estaban chicos los del casino, todos los que entraron en la preparatoria lo conocen a uno de vista. Ellos vinieron al campo de fútbol y aquí estaba el señor ya, y el chico vino a comer y yo hablaba con los hijos. Mucha gente le da gusto, desde hace muchos años que se fue de aquí Mexicali y viene, y la única parte que miran es aquí, porque todo cambió, el frente, todo, ya no es nada de aquel tiempo ellos. Y miren aquí, les da gusto ver aquí, que haya este lugarcito. León Valdés por último explicó que mientras él tenga vida, seguirá preservando las enseñanzas que su padre le heredó en la tortería que lo ha visto crecer. No, pues a mí me gusta trabajando aquí, porque no me ha fallado el trabajo, y aquí he sostenido mi familia, y todo el gasto me ha salido de aquí, para mí, y a mí me ha convenido mucho estar aquí. Y me da gusto también que todo eso me lo dejó incapaz.